Es la una de la tarde con 7 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 7 de agosto, esperando que se encuentren muy bien. Mil gracias por estar aquí en el 91.5 de FM, gracias por su presencia, por estar en sintonía de esta emisora, Zona 3, trabajamos para ustedes y esta es su casa, así que pues a lo largo de los próximos minutos, hasta casi antes de las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, estaremos llevándoles los detalles de toda la información que se ha generado en esta jornada de lunes. Pues quédense con nosotros, ya escuchábamos las voces, que son noticia y ahora vamos a esto. Zona 3, el resumen. Los accidentes viales en Jalisco son la principal causa de muerte para jóvenes, fue lo que reconoció la Secretaría de Salud. La fracción del PRI por el Estado en el Congreso de la Unión, lamentó que en el país se presenten al año 50.000 casos de violación a mujeres que no son denunciados ante las autoridades. La Unión Ganadera de Jalisco descartó afectaciones de enfermedades en el ganado para consumo del Estado. La Secretaría de Turismo anunció que promociona las playas de Costa Alegre en una campaña a nivel nacional para atraer visitantes durante las vacaciones. El gobierno de Guadalajara arrancó los trabajos de reparación del paso a desnivel de Washington y Colón luego de las afectaciones por la lluvia de este fin de semana. La celebración de la Santa Convocación 2017 de la Iglesia de la Luz del Mundo, que se celebra esta semana en Guadalajara, espera la llegada de 500.000 fieles con una derrama económica aproximada a 300 millones de dólares. En información nacional, la Procuraduría General de la República confía en que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, acusado de enriquecimiento ilícito, enfrente la justicia mexicana en 60 días cuando se ha extraditado desde Panamá. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este lunes en 0.12% a la alza con 51.392 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 17 pesos con 45 centavos y a la venta en 18 con 25. El euro se cotiza a la compra en 20.85 a la venta y en 21.45. Lamentan los jugadores del Atlas la derrota de este fin de semana ante el Toluca luego de tener la ventaja en dos ocasiones sin poderla sostener hasta el final del encuentro. Y arranca en unos minutos en Barcelona el juego en el que el Barça jugará ante el club brasileño chapecoense recordando por perder recordado por perder a gran parte de su plantilla a finales del año pasado en un accidente aéreo. La actualidad de la vialidad. Reporte Vial Zona 3.